¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son esas coquillas, ¿verdad? Que sentimos por lo nunca cuando escuchamos algún sonido o vemos algo que nos parece agradable, ¿verdad? Sí, hace poco hice un curso de ASMR, me gusta estar enterado de todo Su problema es que ha dejado de sentir ASMR Sí, me pasa con mucha gente, la verdad Es algo muy común, no se preocupe, que no es nada raro De todas formas, si quiere, le puedo hacer alguna prueba Para descartar que usted haya dejado de sentir ASMR ¿Le parece bien? Pues vamos para allá Las pruebas son muy sencillas Le colectaré unos auriculares Y le haré unos sonidos con unos objetos que tengo yo aquí Y me tiene que decir simplemente lo que usted siente Después de escucharlos, ¿de acuerdo? Sí, se va a tumbar en la camilla Y cierre los ojos ¿Vale? Venga, pues vamos allá Yo voy a ir apuntando todo lo que usted me va diciendo Estupendo Pues vamos allá Bueno, pues el primer sonido va a ser con este huevo Dentro lleva sal Y quiero que usted se concentre, ¿de acuerdo? Antes de ello, como le he dicho antes Le voy a colocar Estos cascos Se tumba Y cierre los ojos Intenta relajarse Y cierre los ojos 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 Gracias. Muy bien, pues cuénteme qué es lo que has sentido al escuchar este sonido. ¿Ha sido un sonido agradable para usted? ¿Ha sentido algún tipo de cosquillas? No. Pero aún así me dice que el sonido le ha parecido agradable. Vale, muy bien. Perfecto, pues vamos a continuar con el segundo sonido. Vuelvo a cerrar los ojos y vamos allá. 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 Y ya está. 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 Vale, abra los ojos. ¿Qué tal? ¿Qué le ha parecido este sonido? ¿Le ha gustado? ¿Qué es lo que ha sentido? Mucha relajación. Muy bien. ¿Ah, sí? ¿Se ha imaginado que estaba en la playa? Las olas del mar. Eso está muy bien. Escuchar un sonido, imaginarse que se está en otro sitio. Eso está muy bien, la verdad. Le ayudará mucho más a relajarse. Y vamos entonces a por el tercer sonido. Este sonido le gusta a mucha gente y usted seguramente que lo conozca muy bien. Vamos con este sonido de agua. Este de verdad. Y ahora los ojos. Y vamos allá. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? Le ha gustado mucho, ¿verdad? El agua suele gustar mucho a la gente, sí Y dígame, ¿qué es lo que has sentido al escucharlo? Agradable, muy agradable el sonido, ¿verdad? Sí Más cosas Relajación, ganas de dormir Pues eso está muy bien, la verdad Perfecto Perfecto Pues ahora ya para terminar le voy a hacer el último sonido le voy a hacer el sonido con plástico muy suave a ver qué le parece Vamos allá ¿Verdad? 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Muy bien. Este no le ha gustado tanto. Está muy bien eso. Porque se nota que sabes distinguir entre un sonido y otro. Y eso está muy bien. Se ve que te conoces muy bien. Pues muy bien. Solamente le voy a hacer una pregunta más. Y es ¿cuánto tiempo consume vídeos de ASMR? ¿Eso durante el día o durante la semana? ¿A la semana aproximadamente cuánto tiempo escucha usted sonidos o vídeos, ve vídeos de ASMR? Pues ese es el problema. Que consume mucho ASMR. Y por ese motivo ha dejado de sentir las cosquillas. Como puede comprobar en los sonidos que yo le he hecho aquí, usted se ha podido relajar. Pero no ha sentido esas cosquillas. Es algo común. Cuando se consume mucho tiempo algo, te haces como inmune a ese producto. Entonces yo lo que le recomiendo es que esté más o menos dos o tres días sin ver absolutamente nada de ASMR. Y después, cuando vea un vídeo después de ese tiempo, volverán esas cosquillas. Se lo garantizo. Sí, se lo puedo asegurar de que eso va a ser así. Claro, el doctor Lozano siempre está aquí para ayudarle en lo que usted necesite. Si tiene alguna pregunta o alguna duda más, aquí estoy para responderla. ¿No? ¿Se va contenta? Perfecto. Pues eso es lo que yo iba buscando. Me alegro mucho que se vaya feliz. Sí, por supuesto. Que tenga un buen día. Adiós. Sí, por supuesto. Gracias por ver el video.